Una investigación efectuada por el sitio web Página 12 de Argentina revela cómo el presidenciable Guillermo Lazo estaría vinculado a casi 50 empresas offshore en paraísos fiscales. La nota publicada el 15 de marzo por el diario argentino Página 12 titula Lazo el magnate de las offshore y señala literalmente que el dueño del banco de Guayaquil intentó emprolijar su patrimonio para no sufrir sobresaltos con su alianza por el cambio. Sin embargo, el hombre que aspira a convertirse en presidente el próximo 2 de abril dejó huellas en los paraísos fiscales de Panamá, Caimán y Delaware. Entra el dinero como inversión extranjera y entonces no paga el tributo impositivo. El reporte continúa. La periodista accedió a información que muestra que Lazo está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales y en solo un año, entre 1999 y 2000, su fortuna pasó de un millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino. Lo que no es público es el entramado de fuga de capitales y de evasión tributaria que él viene generando. Luego de mencionar la estructura del banco de Guayaquil, el diario argentino revela que quienes conocen a este hombre que maneja o controla alrededor de 4 mil millones de dólares, el equivalente a cuatro puntos del PIB ecuatoriano, según datos del balance del banco de Guayaquil, saben que constituyó un entramado de fuga de divisas para él y para parte del empresariado local. Yo no tengo dinero para mandar así a mis hijos en particular, los mando en escuela fiscal y ahora que él va a hacer eso no podría mandarlos a la escuela. El señor banquero debería de pensar en los niños y no en el dinero. A mí me parece que él se está aprovechando de nuestros hijos, no tiene corazón.